A ver, ¿qué es esto? ¡Hola, Juanito! Bienvenido a Rixxelab. Así que seáis todos bienvenidos a la gran explicación de los premios ESLAM 2024. A ver... Tercera edición de los premios ESLAM, los premios ESLAM de Andorra. De verdad que tiene tantos nombres que ya no sé ni cómo llamarlo. Estoy más nervioso en este directo, muchísimo más, que en el del otro día que era el anuncio oficial de los premios ESLAM. Me saludaron 300 personas en Andorra que me persiguió un colegio, que me puse a hacer dominadas. Entré a una tienda de figuras. Contré cosas por la calle. Y finalmente culminamos con un vuelo de drones que nunca se había hecho en Andorra para anunciar que los premios ESLAM serían el 16 y el 17 de febrero. No voy a estar solo en este directo. Hay una persona, hay un creador que nos está ayudando muchísimo en esta tercera edición de los premios ESLAM. Pido un fuerte aplauso para Paul Ispol. ¡Hola! ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Paul, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué nos quieres ayudar? Yo, aparte de dedicarme al mundo del streaming, también me dedico al mundo del cine. Yo soy académico, con lo cual soy una persona que durante mucho tiempo, este concepto de dar reconocimiento a mis compañeros, pues me parece interesante para visibilizar la profesión. Los ESLAM siempre me han parecido una gran oportunidad de explicarle al mundo qué hacemos y quiénes somos. Hemos preparado un vídeo, un vídeo que lo vamos a utilizar de guía, que lo vamos a ir parando, y un vídeo que a mí me tiene muy, muy contento con el resultado. Así que, Paul, si te parece, podemos empezar. Comienza la guía, la explicación de los ESLAM 2024. Guía de la tercera edición de los premios ESLAM. La tercera edición de los premios ESLAM está a la vuelta de la esquina. Y para que no te pierdas ni un detalle, y para que no te lo cuenten otros, hemos creado este sencillo vídeo con todo lo que debes saber. Mucho texto. Los premios ESLAM siempre han sido mucho más que una gala. Pero este año iremos un paso más adelante. Sí, sí, ya entendimos. Haciendo que el evento tenga dos directos especiales. Ve reservando las fechas. El viernes 16 de febrero, haremos un directo especial con una alfombra un poco distinta, llena de sorpresas y... de nieve. Oh. El sábado 17 de febrero, tendrá lugar la esperada gala de premiación, con todos los nominados y actuaciones de primer nivel. Vot... Para, para, para. Primer... No! Aquí hay que explicar cositas, y son lositos, las fechas. La gran parte de la comunidad, de los streamers, reaccionó diciendo, ¿cómo que dos días los premios ESLAM? Paul, ¿cómo puede ser eso? Yo creo que uno de los problemas de las galas, en general, nosotros los ESLAM, es la duración. Y sobre todo para el desgaste personal y físico, que supone estar siete, ocho, incluso nueve horas en una gala. Yo creo que un espectador está atento a los ESLAM, pero tenerlo cuatro, cinco, seis horas viendo algo, se hace un poco duro. Por eso este año hacemos esa división. Eso es verdad. Ahí tienen algo de razón. El año pasado... ¡Puta! Bueno, este año, en verdad. No el año pasado, pero este año fue casi todo el puto día. O sea, fue como desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. Fue muy largo. Y encima, si tú eras público, el pedo era que si tú eras público, puta, cómo gritaban. O sea, probablemente cualquier persona... O sea, yo estaba delante, alejada del público. Y aún así, me aturdieron los gritos, los... todo el rato durante ocho horas. Seis horas es un montón. Entonces, no, tienes que llevar tapones porque llega un momento donde los gritos eran demasiado. Y no todo el mundo soporta eso tanto tiempo. O sea, está bien al inicio, pero sí recuerdo que salí con dolor de cabeza porque era demasiado estruendoso y era demasiado todo el día. Hola, Chapifa. Y pues obviamente está nice porque pues los gritos, el apoyo, el público y así. Pero tú llegabas a un momento donde no podías. Y no es cuestión del evento, es que es normal que uno como humano tengas mucho ruido todo el rato y llega un momento donde ya te aturde, te da dolor de cabeza y así. Entonces, realmente tienen un poco de razón con eso. Y ahora me imagino todavía que la gente que iba a la alfombra, o sea, los Slam tenían la alfombra y la gala al mismo tiempo. Entonces, ya había gente llegando, cuando sucedía la alfombra, todo era un transcurso, era muy largo, era muy largo. La alfombra y el sábado empezaremos directamente con la gala. Es posible que sea una de las alfombras de más altura de la historia, ¿no? Chicos, la alfombra va a ser a 2.500 metros de altura y nos la pela una auténtica barbaridad. ¿Cómo? Efectivamente. Queremos que sea una alfombra en la que cada uno pueda traer un outfit no con un protocolo de gala, sino con un protocolo de invierno exótico, que te guste. Habrá gente que venga en camiseta, habrá gente que venga con un vestido, con un disfraz o tal, pero queremos hacer una alfombra que sea diferente. Sigamos con el vídeo y ahora sí que sí viene la chicha. Ajá. Tras analizar el feedback recibido durante las pasadas ediciones, hemos realizado algunos cambios para mejorar el proceso de nominación y votación de los premios Slam. En primer lugar, y debido a la complejidad para ser objetivos con algunos contenidos, hemos diferenciado entre dos tipos de categorías. Uno, categorías populares, donde la comunidad propone candidatos para ser nominados a través de redes sociales. Ok. Categorías profesionales, donde los nominados son elegidos mediante análisis y cálculo de estadísticas. Bien. Bien. No, pues está bien hecho. Hay que parar el vídeo porque ya estamos creando dos tipos de categorías y aquí hay que hacer una pequeña explicación. O sea, básicamente unas categorías las eligen las personas y otras categorías las elige la gente en función de algo más profesional. Porque luego, luego pasó, por ejemplo, el caster del año ya saben qué pasó en caster del año. Los premios populares van a ser aquellos premios los cuales consideramos que son más circunstanciales. Exacto. Como el clip más visto, por ejemplo, el clip más... el fail del año, por ejemplo, puede ser un clip popular, no un profesional. Por más categorías memes o categorías más divertidas que no los premios profesionales donde premiamos mejor YRL o mejor streamer del año. Tampoco hay mucho más que explicar aquí. Ahora lo vais a entender. Pero por mí, continuamos con el vídeo, Paul, a no ser que quieras decir algo más. Sí, aparte. Se inicia con este vídeo y se divide en tres fases. Fase 1. Preselección de categorías populares. Hola, Cosme. Ay, qué bonito cómo se le va a la Cosme. Ok. Es decir, para las categorías de clip del año y enfado del año, habilitaremos el hashtag eslanclip y eslanenfado en Twitter y una etiqueta en el subreddit oficial de los premios Suena muy complicado. para que la comunidad proponga sus candidatos. Tras analizar y ordenar todas las propuestas recibidas, se inicia el proceso para seleccionar las diez nominaciones finales de cada una de las categorías populares. Los cinco primeros nominados saldrán de las candidaturas más populares de Twitter y Reddit. Los otros cinco serán seleccionados bajo criterio editorial de los premios Suena. Con esta combinación conseguimos un equilibrio entre las candidaturas de las comunidades y las de los expertos asegurando así la calidad de las... ¿Pero quiénes son los expertos? Me gustaría aclarar una cosa antes de que la gente malentienda. Antes de que cortéis el TikTok, vamos allá chicos, grabad esto. Estamos hablando de las categorías populares. Eso es. Clip del año y enfado del año. Estas categorías van a salir diez nominaciones, cinco se van a sacar de las que proponga la gente. Y cinco saldrán de un comité que va a seleccionarlo. Hola Chopifan. Este año no estarán en los slams las categorías que serían populares pero que abandonan los premios slams, baile del año y fail del año. Creemos que son unas... Pensé que VTuber lo quitarían, eh. Hola Matt. Categorías que se pueden incluir perfectamente en clip del año. ¿Lo digamos? Ay, pero fail del año estaba gracioso. ¿Sí lo quitaron? ¿Sí quitaron lo de VTuber? Oh. Exacto. Yo tengo la duda de quiénes serían los expertos. Hola Matt, porque si los expertos ponemos a Gre... Seguimos. O sea, lo que te queda es como esa duda de van a ser realmente los expertos otros streamers que no van a ser objetivos. Pues, vamos a ello. Fase dos. Categorías profesionales. En esta nueva edición, los nominados a categorías profesionales serán elegidos a través de un análisis de estadísticas anuales. Sí. A la mierda. Sabemos que los números nos sirven para evaluar un trabajo creativo. Pero cada vez que ves a tus streamers favoritos, en cierta forma, los estás votando. Ah, no mames. En esta ocasión, los criterios de selección serán... que streamer revelación ya no sería como por votación popular, sino que ahora sería por los números. ...resultado de un promedio de horas visualizadas y media de viewers, con algunas excepciones que veremos más adelante. Para llevar a cabo este trabajo, contaremos con la colaboración de TV Top, especialistas en directos, datos y estadísticos. ¡Hala, mierda! Los diez canales o contenidos con mejores resultados de cada categoría profesional pasarán a la fase de votaciones. Amigos, aquí ya nos ponemos serios. Estamos hablando de las categorías profesionales, las categorías que responden a una serie de criterios. Pero hay cosas que no se pueden medir por media de views y horas visualizadas. A los casters, por ejemplo, como los mides. O sea, ¡hola, Smoke! ...van a ser escogidos de una forma estadística porque creemos que ya cuando la gente va a ver a un streamer, realmente está votando a ese streamer para los Slam de forma indirecta y creemos que es la nominación más justa y profesional a categorías como... Ya no está que hacer del año. Make sense. Yo hay una reflexión que hago. ¿Podría ser que exista el mejor streamer del mundo y tenga 10 viewers? Podría ser. Pero probablemente este streamer este año tendrá 10 viewers, el año que viene tendrá 1.000 y el siguiente tendrá 3.000 y probablemente en este proceso ya será nominado a streamer revelación en algún momento y probablemente llegue a ser streamer del año. American Foca dice ¿Tienes un bonito lunar nuevo? Algo anda mal. Skakiji dice Literal, esa es mi reacción a lo que estoy viendo. Ya sé. Pero sí que es cierto que es para llegar al shortlist de 10 personas porque cuando llegamos a estas 10 personas los criterios van a ser totalmente vuestros y nuestros. Ahora tocaría explicar la fase 3. La mandanga. La mandanga buena. Continuemos. Fase 3. Votaciones. O sea, básicamente los nominados como tal esto no suena bien, ¿eh? O sea, a ver si estoy entendiendo. Los nominados como tal van a ser elegidos por popular y por profesionales. Ok. Está bien. Siento que no ha habido problema con los nominados como tal. El problema siempre ha sido el ganador. Y si el ganador sigue siendo por votación popular pues de nada sirve que nomines a los 5 cabrones que mejor por ejemplo castean. Si a todas maneras el más famoso es el que va a ganar no el mejor. Este año serán un poco distintas ya que el público y los profesionales podrán votar por orden de preferencia hasta 4 ganadores por categoría. Una modalidad conocida como voto rankeado. El peso que tendrá cada uno de estos grupos en las votaciones será el siguiente. 75% para el voto profesional y 25% para el voto popular. Pero ¿quiénes son los votantes profesionales? Ay, buena pregunta. Con la intención de minimizar el peso de los votos por ambisima a dedo o al azar ampliaremos la base de votos. Al azar. Locochón. Voy a votar por Vicky para que la funen. Ocaína dice. Abriéndolo a todos los creadores verificados en Twitch y otros perfiles top equivalentes de otros. Oh. Las plataformas de streaming como YouTube y Kik. Ahora que sabes cómo se vota queremos compartir contigo las categorías de la... Ué, 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 ué. Calma, calma, calma. ¿Dónde vas? Párate un poquito, moda. Aquí hay cosa para hablar, ¿eh? Madre mía lo que acabamos de anunciar, Paul. Madre de Dios. Bueno, bueno. Fues a que todos los... Todos absolutamente todos los verificados tienen un peso mayor. Aunque sigue siendo al 25%. Están grabando el TikTok, ¿eh? Vamos a ello. Este año el voto será rankeado. No vais a elegir a un streamer por categoría. Vais a elegir un orden de cuatro. Lo que ayuda a que la persona que se lleve el Slam sea lo más justo posible. Pero bueno, vamos ahora con una cosa que yo creía que la gente se lo iba a tomar a peor, pero incluso la gente lo ha entendido, Paul. Y es la división de porcentaje a nivel de votación entre el jurado y la comunidad. A través de las métricas con vuestros viewers, o sea, con vuestros views, ya estáis nominando a la gente. Creemos que hay el 25% en el voto final, pero vosotros habéis dado el paso de que esta gente pueda llegar. no lo sabíais, pero durante todo el año ya habéis estado votando a vuestros streamers en las diferentes categorías. Aquí estamos hablando de votantes populares. O sea que los viewers tendrán un menos del 10%. O sea, tengo entendido que entonces todos los streamers verificados entran a categoría de popular. O sea, todos los streamers verificados entran dentro del 25% o entran dentro del 75%. Ya no entendí. O sea, los streamers entran en el 75%. Ah, no mames. O sea que el viewer tiene un 25% de opinión y todos los streamers tienen un 75%. Ok. Damn. Hora de activar mis cuentas secundarias y darte views que estén verificados. Hay aproximadamente ¿cuántos streamers verificados hay? Tengo entendido que en Hispanoamérica hay como 6.000 y algo más. Hay muchos más. Pero hay un bueno. Tengo entendido. Por lo menos este año partner y streamers hispanos son 6.000. ...tantes profesionales que son los streamers que tienen el verificado y que por lo tanto creo que no hay una forma más válida de considerar a alguien profesional que tenga esa insignia de verificación porque si te la ha dado la plataforma es que eres un profesional de la misma. Es porque Twitch para que tú tengas el partner te piden unas horas de stream, unos mínimos de gente y te ofrece una serie de contrapestaciones profesionales. Nadie tiene la obligación de votar pero eres un votante profesional si tienes el verificado. Nos vamos con las categorías. Ay, Dios mío, la categoría. Tampoco diría profesional. Pon. Por eso se entiende el puto igual. Amigos, con todos vosotros las categorías oficiales de los premios Slam 2024. ...cercera edición de los premios Slam. Clip del año. Ok. Enfado del año. Streamer IRL del año. Mejor... Y sale mejor variety streamer. Uh. ...variety streamer. Mejor cobertura informativa. Roleplayer del año. Streamer promesa del año. Mejor miniserie de contenido. Evento del año. Mejor trayectoria. Streamer revelación. Mejor streamer de plataforma móvil. Mejor serie de contenido. Streamer del año. Y esto es todo por ahora. Esperamos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Arroba premios Slam en Twitter e Instagram. Nos vemos el 16 y 17 de febrero en Andorra. Lo único malo es que hay algo que decía ahí lo vi que lo dijo el sprint y tiene bastante razón. Es que uno de los motivos por los cuales los creadores iban a a los Slam. Siento que les falta la categoría de cobertura desinformativa. era para estar con otros creadores y convivir y era casi que una TwitchCon ¿sabes? Y el tema es que también la gente se ha dado cuenta de que puedes hacer eso sin la necesidad de un evento. Digo, yo me puedo reunir con mis amigos sin necesidad de un evento. Entonces, como un poco siento que mucha gente no va a ir este año a las Slam. Incluso la gente que le queda ahí mismo. ¿Cómo va a ser decir las categorías que se van y las categorías que vienen? Categorías populares. Clip del año y el fuego del año. Categorías profesionales. Streamer y RL. Oye, pero en las categorías populares, entonces, ¿tiene más peso también? O sea, eso es lo que me pregunto. O sea, ¿las categorías populares sí tiene más peso la gente profesional o tiene más peso la comunidad? Imagino que sería al revés. Y porque en lo popular el 75% del voto sea popular y el 25% pues en los streamers verificados y en profesionales pues verificados y el otro porcentaje. Canción del año. Queridos amigos, abandona los premios Erlan porque una canción pues... No se produce en directo. Que no es en directo, amigos. Luego, amigos, tenemos VTuber del año. Es una categoría que ya de inicio es complicado sacar 10 nominados y estudiando un poco el panorama del streaming. No creemos que sea una categoría donde sea fácil encontrar los 10 nominados, votarlos, etcétera, etcétera. Luego tenemos categorías que han caído en talk show del año. Prácticamente no tiene sentido dejar esta categoría porque la mayoría de podcast no son en directo. Exacto. Estaría bien que podcast con el crecimiento salvaje que ha habido de podcast estaría bien que existieran unos premios dedicados al mundo del podcast. Este año no tendremos jugador de eSports y caster de eSports del año. Creemos que falta conocimiento en el mundo del streamer como para premiar correctamente a la gente que se dedica a los eSports. Pero ahora vamos a alegrarnos un poquito porque viene... Tiene sentido porque claro Grefg hizo las nominaciones y hicieron las cosas pensando más en tema gaming que streamer y al final los eSports son para streamer no tanto para el gaming en general. Si incluyes a gaming pues incluyes caster, jugador y cosillas así. Las nuevas y creemos que hemos innovado en unas categorías que son realmente impactantes y muy buenas para la comunidad. La primera que ya la habéis visto ahí no lo voy a pronunciar igual que la narradora pero sería el variety streamer del año. Yo regreso por eso 27 mesesazos. Sería el mejor streamer de variedad. Refleja muy bien quién es un gran streamer. Vamos a dar el premio Slam a mejor streamer de plataforma móvil. ¿Una rosa? Hemos hecho muchas bromas con los NPC. Mitya Teni ha ganado el premio. La nerfearon por el bien de la trama. Es el premio de Nat, cabrón. Nat, salen así como 40 categorías al mes. Con una tendencia que existe a día de hoy en plataforma móvil principalmente en TikTok también queremos visibilizar a la gente que no hace eso. Y que lo hace muy bien. Y que lo hace muy bien porque consideramos que en TikTok hay grandes streamers también. Y la última categoría que se incorpora a los premios Slam es streamer promesa. Queremos dar el premio Slam a un streamer que sea pequeño muy importante que sea pequeño pero que esté haciendo muy buen trabajo y su comunidad esté creciendo. Lo compararía con un streamer revelación pero en un tamaño mucho menor para dar visibilidad a aquellos que son unos cracks o unas cracks que lo hacen increíble y que precisamente queremos ayudarles con los premios Slam a que más gente vea su trabajo y diga joder vaya streamer. Yo quiero mandar un mensaje final que para mí es muy importante como presentador como organizador como tonto del culo como queráis llamarlo. El año pasado aunque mucha gente diga que sirvió de Germic Tia tú eres pequeña pos friendo y todo. No sé si tomarlo bonito o mal porque creo que me están diciendo pequeña. Publicidad para los premios Slam los palos que hubo. Yo no fue una época que disfruté mucho personalmente porque al final soy la cara de este proyecto y créeme que uno de mis principales objetivos es que cuando lleguen los premios Slam ambos tres como los creadores de contenido lo perciban como algo bonito lo perciban como una fiesta hacia la próxima la próxima lo perciban como un mérito sano a lo que hacemos eso solo puede ser como 30 minutos para que cuando lleguen los premios Slam se respire un ambiente bueno un ambiente de paz un ambiente de alegría y créeme que es uno de los principales objetivos de estos premios Slam y míos personalmente nos vemos muy pronto gracias por vernos y escucharnos adiós adiós pero neta hablando en serio cuántos pelagatos se han metido acá al twist nos vemos en el próximo ¡Gracias!